¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Comunidad PES Forever Editions, les habla CES Jr. Y bueno, el día de hoy estamos acá desde el PES 2019 para PlayStation 2 versión Infinity Patch. El día de hoy, aprovechando que arranca la Copa América, quiero jugar el partido inaugural. Quiero ver cómo se ve en este patch el modo de juego Copa América. Así que vamos para allá, le damos acá donde dice Copa, partida nueva y buscamos por acá la Copa América Brasil 2019. Recordemos que Infinity iba a sacar una versión con fondos y especial para este campeonato, pero tuvo inconvenientes. Bros, vamos a probarlo entonces acá desde el PES 2019 europeo. El partido inaugural de hoy es Brasil contra Bolivia. Acá hay algo que es que apenas hay tres grupos en la Copa América. Acá nos salen cuatro y faltan algunos equipos, pero entonces vamos a simular acá el primer partido. Vamos a poner acá el grupo A, que sería Brasil, Bolivia, Perú, Venezuela. Grupo B, que tiene a la Argentina, otro de los candidatos para ganarse esta Copa América. Escríbanme en los comentarios quién es su candidato. Ponemos Argentina y Colombia que juegan mañana, Paraguay y falta Catar, pero como no está, voy a meter una selección por acá de las que tenemos disponibles. Bros, metamos a Costa Rica ahí. Grupo C encabezado por Chile. Vamos con Chile, Ecuador. También está ahí Japón, pero no es tanto, metamos acá Panamá y Uruguay también. Y bueno, el otro grupo que es el que sobra, que no debería de estar ahí, lo ponemos para completar. Cuadramos esto. Balón PES 2019. Lo cuadramos así con escena de entrada aún para ver el estadio y ver todo lo que posiblemente traiga este modo de juego. Acá tenemos la escena de entrada, vean ahí los fondos, Bros. Nos salen acá para hacer la convocatoria. Tenemos, a ver, tenemos a Ederson. Hay que sacar entonces a Webberton. Tengo por acá que está Casio como tercer arquero. Vean, acá está Casio. Entra a la plantilla. Paqueta, Coutinho, Richarlison. Danilo afuera para que entre Dani Alves. Dani Alves es el otro que tenemos que meter. A ver, vean, acá está Dani. Entra Dani Alves. Está Alexandro convocado. Casemiro. Este Alan es el del Napoli, Bros. Richarlison, Coutinho. Paquetada de Milan. Y acá sobra Pipe Anderson. Si sobra Pipe Anderson, voy a meter al reemplazo de Neymar Jr. Recordemos que Willian fue convocado última hora por la lesión que tuvo Neymar. Busquemos a ver dónde está Neymar. Acá está Neymar Jr. Lastimosamente quedó por fuera de la Copa. En el partido contra Qatar que jugaron a Mistoso, Bros. Y último convocado acá, Filipe del Atlético Madrid. Ya quedan todos. Vamos entonces a confirmar y a comenzar el partidazo del día de hoy contra Bolivia. Este es el menú principal. Vean ahí los fondos. El fondo colorido del jugador pateando. Acá los uniformes estilo Copa América también que han sido implementados por Infinity. Ahí los ponemos. Los primeros para cada equipo. Entonces, Bros. viene jugando Ederson Moraes. Lo vamos a meter de titular. Igual también saquemos a Firmino para que juegue Gabriel Jesús. Metemos a William, que sale Paquetá, que fue el recambio de los partidos que ha jugado Brasil. Y ya creo que deberíamos dejar así. Ya Alexandro por un lado vanidad desde el otro. Solo sería cambiarle la cinta de capitano que la tiene Marquinhos. Nos ponemos en la Thiago Silva. Y vamos a comenzar el partido de hoy contra Bolivia. Yo digo que este partido va a estar muy parejo. No veo a Brasil goleando a Bolivia, aunque todo puede pasar. Ya que con la lesión de Ney, pues Brasil pierde mucho en el ataque, Bros. Igual vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué acontece. Escríbame en los marcadores los resultados que ustedes creen que vaya a pasar. Y bueno, acá narra de Paoli y la Torre. Patch Europeo 2019 Infinity Patch. Ahí entra el himno de Brasil, Bros. Vean ahí las caras que habían sido agregadas por Infinity. Dani Alves con un peinado particular, como con unas rastas atrás. Ahí Ederson también muy parecido. Este es Casemiro. Marquinhos del PSG, número 12. Por acá este 18 debe ser Alan el de Napoli. Acá el 21, Richarlison del Everton. Es una selección muy buena, Bros. Acá como no reconocer a Gabriel Jesús. Y el capitano, vean una vez, cantando. Tiago Silva. En Bolivia. Creo que ahí estaba Chumacero. No sé, en realidad, la nómina que habrá convocado Bolivia la tendría que ver. Acá hay unos jugadores que, como vieron, me tocó agregarlos porque no estaban de Brasil. Igual pueda pasar eso con Bolivia, Bros. Ahí tenemos a la nómina boliviana. Y bueno, que arranque este partido entonces Brasil-Bolivia. Coloquemosle los nombres. Asistido. Nombre de jugador. Y vamos a comenzar esto de una vez por todas, Bros. Juega Brasil-Bolivia. Partido inaugural. Copa América 2019. Toca Coutinho. Vamos Casemiro. ¿Con quién? Richarlison devolviéndolo un poco mal, bro. Recupera Richarlison. Qué buena. Vámonos, papá. Abriendo por acá con William. Vámonos devolviéndole el favor a Richarlison. Buscamos acá Coutinho. Coutinho afuera. Bros. Recuerden que es muy probable que el versión Copa América salga de Peskillers. También puede que salga de Climax. Vamos a ver. Así que estén muy pendientes de cada uno de los editores para que podamos recrear una Copa América con toda. Que podamos hacer en vivos como hicimos en el Mundial. Así que comentenme también si les gustaría que hiciéramos en vivo jugando la Copa América. Vamos Richarlison acá con Coutinho. ¡Coutinho! ¡Glorito! ¡No salió, bros! ¡No salió el globito! ¡A ver! ¡No salió el globito! ¡Qué buena, Coutinho! ¡Uf! ¡Uy! ¡Ay! ¡Y salta y no llega! ¡Uy! ¡Brutal, brutal, brutal! ¡Brutal que nos salió en este partido! Justo el globito. Justo el globito lo intenté hacer con Maradona en el video que tengo de Brasil contra Argentina que quien juega mejor si Maradona o Pelé y lo intenté hacer con Maradona y no los había salido. Vean ahí como nos salió con Coutinho. Vean ahí como nos salió con Coutinho que pasa a ese globito, sombrerito. ¡Vamos entonces con toda ya que tenemos acá el globito! ¡Gabriel, eso es solo! ¡Solo, Gabriel! ¡Solo estabas! ¡Solo y se lo comió! ¿Qué pasó ahí delantero? Bobby Firmino será que se lo comía o no, bro. Si estuviera Bobby Firmino el campeón de la Champions. Fue Gawillian. Vamos Richarlison a ver. Richarlison haciendo un amague. Volvemos a tocar acá con Gabriel Jesús que no estaban fuera de lugar. ¡Vamos acá, Gabriel! Gabriel con Alan. Alan buscando a Pipe Coutinho que se lució ya con un sombrerito como no estaban. ¡Neymar y chuta! ¡Afuera! Como no estaba Neymar ahí le tocó el turno a Coutinho. Neymar también lo debe sacar, ¿no, bros? ¡Espectacular! Ahora, apenas que grabó el video lo repito. Porque de verdad fue brutal. Ahí si ustedes pueden devolverlo. Yo también lo puedo devolver ahora. Y mirar qué jugabota nos salió ahí con el sombrerito. ¡Vamos, William! ¡Se va solo, William! Nos metemos acá con William. ¡William puede chutar! ¡Puede chutar! ¡Puede chutar! ¡Y adentro! ¡Primer gol de Brasil, bros! ¡Inauguramos la Copa América 2019! ¡Hay gol de William! ¡El hombre de Chelsea! ¡Qué buena, William! Minuto 41, se pone 1-0 el local. Escuchen ahí los aficionados como cantan también en portugués. Hay varios detalles de la Copa América muy buenos acá en este patch. Así que los que puedan probarlo se los recomiendo. Aunque tenga algunos cuelgues como ya habían sido reportados. Vamos acá con Coutinho, bros. Coutinho buscando a ver... ¡Chutarle lejos! Que es lo ideal de Coutinho. Tiene una larga distancia brutal, bros. Cuando tengan intento con Coutinho, del ende lejos siempre con él. Nos metemos acá con William. Pase rastrero al medio y sale balón. Sale al tiro de esquina. Se entra a ver Coutinho. Se entra Coutinho. Ahí Gabriel Jesús. ¿Quién le mete el pie? Nadie. No había nadie ahí para rematar. Se acaba el primer tiempo. Bros. 1-0 arriba. Gol de William. Y con el globito o sombrerito como le quieran llamar. Me imagino que lo hizo Coutinho. Que espectacular. Recuerden que el video donde les explico cómo hacerlo están videos anteriores. Se los voy a dejar en la descripción para que aprendan y lo intenten sacar en un partido. Que vean cómo se ve espectacular esa jugada, bros. Bueno, sigamos entonces. Vamos, Coutinho. Coutinho sin perder balón. Ponen a correr por acá a Alexandro. Corre, Alexandro. Que llegas. Llega, Alexandro. Se va. Se va, Alexandro. Toca el medio para Gabriel. Jesús cierra la defensa. El portero ya estaba en el suelo, bro. A ver, presionen, presionen que se equivocan. Sale Bolivia. Revolea un balón alto para el capitán que la gana. Vamos, Coutinho. Salimos por acá con Filipe Coutinho. Que pierde balón. Que hiciste, Coutinho. Recupera Thiago. Qué buena salida la de Thiago. Vamos por el otro lado con William Brava. William con Richarlison. Jugador del Everton. Vamos por acá con Gabriel Jesús. A ver, Gabriel. Intentalo, papá. Gabriel. Afuera, afuera, bros. Afuera con la mocha. Gabriel Jesús es derecho. Y ahí le dimos reabajo al balón. A ver, le están ganando un cuerpo a Coutinho. Coutinho. Buena Marquinhos recuperando. Tocamos Richarlison. Ahora vamos a la Coutinho otra vez. Overcow. Le mete en el pie a Coutinho. Pasa Coutinho y marca y gana balón. Coutinho así todo con doble marca. Coutinho da solo. Coutinho se mete. Ay, ay, ay. Nos cerraron ahí. Ya cuando íbamos a hacer el remate. Tebrosa entra Bobby Firmino. Entra Artur también. Y Eder Militao para acabar de rematar este partido. Minuto 75. Se acaba el partido. Se acaba el partido inaugural de la Copa América. Brasil muy superior a Bolivia. Vamos a ver cómo se da ese partido. Bueno, acá Gabriel Jesús. Gabriel Jesús se la va a arrenar. Ahí casi, casi pasas, Gabriel. A William le mete en el pie. El árbitro dice en que siga. Presione Gabriel. Ya están cansados los de arriba. Han hecho un buen partido, pero... Mira, lastimosamente no nos han traído más goles, bro. Coutinho mostrando la pelota. Tras dando a hacer un caño. Como en el partido anterior de Liga Master que Helder Costa nos está haciendo unos partidazos. Intenta también hacer caños así, bro. Los que no han visto el video anterior de Liga Master capítulo 3 contra el Manchester United. Se los recomiendo. Está brutal. Saca a Edher Militao. Saca a Thiago Silva y que se acabe, bro. Thiago Silva mete el cuerpo a eso y pítalo a árbitro. Ganar a Brasil los tres primeros puntos de esta Copa América. Y es uno de los candidatos. Y para qué nos vamos a mentir. Brasil siempre es candidato de las Copas. Yo espero que Colombia haga un gran campeonato. Igual que Argentina. Que Messi ya se merece un título con su selección. Así que si yo dijera que me inclino por dos que lo puedan ganar. Con mi selección Colombia y con Argentina. Voy con ellos, bros. Escríbanme en sus comentarios cuáles son sus candidatos. Cuáles son sus resultados para el partido. Voy a ver quién le atina como en la final de la Champions. Que una persona que le atinó. Y que le mandó un saludo enorme. Y bueno, bros. Si les gustó el video, dejen un like. Suscríbanse si no lo están. Y nos veremos entonces en un próximo video, cracks. ¡Chau!